Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver los años en los que naciste, qué signo de zodíaco chino te correspondería, cuál sería el elemento con el que naciste de raíz, que de hecho de eso ya les estuve hablando y de hecho en la predicción de este año del tigre de agua, y en los signos anteriores que hablábamos de la serpiente de metal, de madera, etc., hablamos muy a detenimiento de qué representa cada uno de estos y les haré todavía más videos de esto, ¿ok? Entonces, vamos a decir en este video qué signo te corresponde dependiendo del año y en el que naciste, cuál sería tu elemento y también vamos a decir un poco de las características que representan a dicho animalito, ¿ok? a dicho signo. Entonces comenzamos. Perro. Si naciste entre el 28 de enero de 1922 al 15 de febrero de 1923, ya quedamos del signo perro, de el elemento agua. Si naciste entre el 14 de febrero de 1934 y el 3 de febrero de 1935, eres del elemento madera. Si naciste entre el 2 de febrero de 1946 y el 21 de enero de 1947, tu elemento es fuego. Si naciste entre el 18 de febrero de 1958 y el 7 de febrero de 1959, tu elemento es tierra. Si naciste entre el 6 de febrero de 1970 y el 26 de enero del 71, tu elemento es metal. Si naciste entre el 25 de enero de 1982 al 12 de febrero del 83, tu elemento es agua. Si naciste entre el 10 de febrero del 94 al 30 de enero del 95, tu elemento es madera. Si naciste entre el 29 de enero del 2006 al 17 de febrero del 2007, tu elemento es fuego. Y si naciste entre el 16 de febrero del 2018 al 14 de febrero del 2019, eres perro. Para ti el liderazgo es algo que se desarrolla internamente, pero también lo puedes aprender. El perro es guía. Por ejemplo, los perros que son los que ayudan a cuidar a los borreguitos, etc. Como perro tienes esta dualidad. O puedes ser un gran líder, como insisto, estos perros pastores, que precisamente ayudan a pastorear a las ovejas. O puedes ser demasiado sutil y demasiado dócil y que entonces permitir que te mangonen. Entonces, encuentra un equilibrio entre ser este ser que manda, que tiene liderazgo, pero también aprender a ser lo suficientemente sutil y humilde para que cuando sea necesario, también nos dejemos guiar y nos dejemos encauzar, ¿ok? Tus características, tu polaridad es yang positiva, tu simbolismo es ser el primero en la línea de batalla. A ti te gusta actuar, te gusta hacer, te gusta ir por delante. Para lo bueno y para lo malo, a ti te gusta ser cabeza. Entonces, elige bien en qué vas a ser cabeza, ¿ok? Predica con el ejemplo hacia las cosas buenas y maravillosas, aléjate de los vicios. El color de tu suerte para este año es el azul índigo, tu número de la suerte para este año es el 9. El consejo para la mujer del signo perro es tiempo para convertirte en tu propio dios, es decir, dedícale tiempo a tu alma, dedícale tiempo a tu espíritu. Y yo muchos de los he estado diciendo que este año va a estar tan lleno de emociones y de placeres que también no olvidemos este año fortalecer nuestro espíritu, que también haya placer en ti, en sentarte a meditar, en caminar y meditar, en mantralizar, en rezar tu santo rosario, en todas aquellas cosas que nutran y fortalezcan tu espíritu, ¿ok? El consejo para el hombre del signo perro es sigue tus instintos y aprende a valorarte por lo que sientes. Nosotros no valemos por el dinero que tenemos, nosotros no valemos por que si tu cuerpo es alto, atlético, chaparro, gordito, güero, prieto, no. No, tú vales por lo que tú eres. ¿Tú qué eres? Eres tierno, eres empático, eres sensible, eres amoroso, eso es lo que vale dentro de ti. Que finalmente el estuche va cambiando, es decir, el cuerpo. A lo mejor ahorita eres flaco y mañana puedes ser gordo. Ahorita estás gordo y mañana puedes hacer una dieta y volverte flaco. Que el color de piel evidentemente no te hace ni mejor ni peor ser humano. Hay gente blanca que es muy buena y gente blanca que es horrorosa en sus emociones. Y hay gente que es morena, negra, azul, amarilla, que pueden ser lindos, tiernos, bondadosos y espiritualmente súper elevados. Y gente de esos mismos colores de piel que pueden ser malvados y bandoleros, ¿no? Entonces, lo de afuera no nos hace ni mejores ni peores personas. Lo de adentro, nuestros instintos, nuestras emociones, lo que realmente hacemos con todo eso que sentimos, eso es lo que nos hace mejores o peores seres humanos. Y la recomendación, el consejo para este año y para ti, perrito, es nada es eterno, en las experiencias está el aprendizaje. Decide si son buenas o malas, tener fe en la vida te abre las puertas. Es decir, y eso me encanta, y muchísimos motivadores profesionales lo dicen. Los problemas no son problemas hasta que tú decides que sean problemas. Es decir, aquella situación que era un obstáculo, te corrieron de tu trabajo. Puede ser una extraordinaria puerta que se abre para que abras tu propio negocio. Esa pareja que te tronó puede ser una extraordinaria oportunidad para que consigas nueva pareja, para que la pareja que tengas sí se adapte plenamente a tus necesidades y que no sea una persona que en realidad tú preferirías cambiar, tunear, mejorar, porque en realidad no se adapta a lo que para ti es un nivel de vida o una forma de vida, etc. Entonces, los problemas no son problemas a menos de que nosotros queramos pensar que son problemas. Si los ves como oportunidades de cambio, de crecimiento y de renovación, en vez de ser un problema es una oportunidad, un aprendizaje, ¿ok? Entonces, y nada es eterno. La salud no es eterna, la enfermedad no es eterna. Ya sea que te cures o que te mueras, pero la enfermedad tampoco es eterna. Y el ser rico no es eterno. Lo mismo que la pobreza no es eterna. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? Nada es eterno, tampoco la relación de pareja. Pero vale, ya me casé. Pues sí, pero solamente vas a seguir casado y con una buena calidad de matrimonio. Si tú cada día trabajas por esa relación, trabajas por ese matrimonio, ¿ok? Entonces, nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, cada día hay que trabajar para sostener aquello que amamos y que sí queremos tener en nuestra vida. Como les he estado diciendo, desde la congruencia a nuestros actos y a nuestras metas. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias. Todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Gracias.